¿Está grabando? Yo no sé. ¡Vete, Gaby! Vamos para esta línea. Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¿Está caliente? Está frío. Poquitico, vamos ahí. No, pero levanta la clave. Espérame la de Ye Ye. Allá atrás. Yo le cago aquí. ¿Qué es la calle Ye? ¿Está grabando, Gaby? Sí. ¡Sí! ¡Sí me voy! ¡Acaven, Ye Ye! ¡Está ahí, Ye Ye! ¿Está viendo? ¿Está aquí? Este es un tobogano. ¿Viste? ¿Ves acá? ¡Yújoo! ¡Hijo! Listo, vamos aquí a Columbo. Columbo, no se tiene que matar. ¡Ay, Dios! Se ponía una poquita... ¡Mirá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos, yo le doy! ¡Yo le doy! ¡Ahí vamos, Ye! Estos tobogos reían mucho. ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ya, cariño! ¡Ya, vaya! ¡Aguanta, ya! ¡Aguanta, ya! ¡Aguanta, ya! ¡Aguanta, ya! ¡Aguanta, ya! ¡Aguanta, ya! ¡Ahí va! ¡Aguanta, ya! ¡Está llorando porque no la monta mucho! ¡Eso! ¡Eso! ¿Viste? Nos te montamos solita porque le hace falta la tabla. ¡Sí, a ese diente! ¡Eso sí yo! ¡Eso te junto, ¿verdad? ¡Sinvergüenza! ¡Aguanta, que te querías! ¡Un solo diente! ¿Está viendo la dientica, Gaby? ¡Sí! ¡Llorando porque no la dejan montarse ya, ya! ¡Viste, listo! ¡Ya, Gaby! ¡Ya! ¡Maldita, ya! ¡Voy a decir llora! ¡Ya, Gaby! ¡No lamentaba! ¡Se acabó! ¡Oh, oh! ¡Sigue levando, Gaby! ¡Sigue levando! ¡Ya, pues, ya, ya! ¡Ya te va a dar más, Gaby! ¡Dale! ¡Eso, Gaby! ¡Qué niña tan vaga! ¡Joderita, la Angela que está sufriendo! ¡Dale, la Angela! ¡Dale! ¡Dale, Gaby! ¡Llorando como no se... ¡No te sueles! ¡Vamos! ¡A mí sí! ¡A ver! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, que le da las piernas! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Uno! ¡Dos! ¡Esta niña! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Le gusta! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Vaya como estaba llorando! ¡Se ríe ahora! ¡Ya! ¡Le gusta! ¡Ya! ¡Listo, Mami! ¡Listo, ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Listo, ya, listo! ¡Ya, ya acabamos! ¡Pausa! ¡Sí! ¡Esto es de ahí! ¡Pero no muevas mucho la cámara! ¡Pero no se vea... ¡Pausa! 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 Gracias por ver el video.